¿Qué es el programa de capacitación continua que recomienda el PMI para lo relativo a renovar las credenciales? Como ya les habíamos venido mencionando, las credenciales tienen una determinada vigencia. La de CAPM dura 5 años, desde la fecha en la cual ustedes han pasado el examen hasta 5 años después va a ser vigente esta credencial CAPM. En el caso de CAPM, la manera de renovarla es mediante volver a presentar el examen. Claro, lo mejor sería que una vez que han pasado estos 5 años, ustedes ya hayan acumulado la experiencia suficiente en manejo de proyectos como para solicitar el derecho a presentar el examen de PMP. Si no es así, vuelvan a presentar el examen de CAPM. Estoy seguro que ya no será el mismo reto que lo fue la primera vez que ustedes lo hayan pasado. En el caso de PMPs, tomen en cuenta que el ciclo dura 3 años. Es decir, la credencial tiene una vigencia desde el momento en el cual ustedes pasaron el examen hasta 3 años después. Les van a estar avisando al correo electrónico que hayan registrado ante el PMI con suficiente antelación. Más importante que eso, empiecen a tratar de obtener lo que se llaman PDUs, Unidades de Desarrollo Profesional, que es el camino para poder renovar la credencial. En el caso de PMPs, se requieren 60 PDUs acumular, devengar 60 PDUs en este periodo de 3 años. ¿Qué es un PDU? Existe mucha confusión a nivel de mercado o existe mucha confusión a nivel, digamos, del habla de todos los días, del habla popular al respecto de lo que son los PDUs. Mucha gente, muchísima gente, por ejemplo, le llama PDUs a las horas presenciales que se requieren para poder llegar a tener derecho a examen, ya sea de CAPM o de PMP. Esta es una confusión. En un momento voy a explicar la diferencia entre una hora de capacitación presencial directa y lo que sería un PDU. Pero por el momento simplemente consideren lo siguiente. Una hora presencial de capacitación directa, contact hour, como le llama el PMI, es una hora de salón de clases o, como ya les habíamos explicado, una hora de capacitación en línea, como el curso que han estado o al cual se han inscrito ustedes, una hora de capacitación en este curso, siempre y cuando el curso en línea sea un curso registrado ante el PMI. No cualquier curso va a poder servir como contact hour, es decir, como hora de capacitación presencial directa. Tiene que haber sido aceptado por el PMI para que esto sea cierto. No es lo mismo para el caso de una hora, digamos, no es lo mismo para el caso de una hora de capacitación presencial directa cuando se trata de una institución reconocida que sirve prácticamente igual que una hora de un Registered Education Provider, excepto obviamente que una hora de capacitación por parte de un REP, de un Registered Education Provider, es una hora preaprobada por el PMI, mientras que la otra van a tener que indagarla o va a tener que ser aprobada por el PMI. ¡Gracias!